En vez de que estallara el caso Manuel Monsalve, la moneda busca tener un respiro. Pero a pesar de que el presidente Gabriel Boric y la ministra del interior Carolina Toá intentan retomar su agenda, el gobierno no ha podido desmarcarse políticamente de este caso. Ahora la fiscalía prepara la formalización contra la exautoridad. El Ejecutivo espera, en todo caso, encapsular la crisis en lo judicial. A la moneda le compete gobernar. Esto lo dijo así la ministra del interior Carolina Toá y al respecto también se refirió la ministra vocera. Camila Vallejo. El ejercicio de la justicia es autónomo del Ejecutivo. Así que quienes deben preparar esas audiencias son otros organismos. El gobierno lo que tiene que hacer es gobernar. Y reafirmar la confianza que nosotros estamos depositando desde el Poder Ejecutivo frente a un ente que es autónomo, que es la justicia. A lo mismo apunta el socialismo democrático. El timonel del PPD Jaime Quintana sostuvo que es contrario al debido proceso el excesivo protagonismo de otros poderes del Estado en este caso. Y al respecto también se refirió la líder del Partido Socialista, Paulina Bodanovic. Este es un caso eminentemente penal en donde los actores que deben intervenir son los de la justicia. Es contrario al debido proceso, el excesivo protagonismo de otros poderes del Estado en este caso en particular. Hoy día esta situación está en manos de la justicia, es la fiscalía la que tiene las prerrogativas exclusivas sobre el punto y no creo que el gobierno tenga que tener ninguna participación sobre el punto. La oposición hizo un llamado a no desmancarse tan rápido del hecho porque a su juicio el caso seguirá siendo político mientras esté abierta la investigación. El subjefe de la bancada UDI, Enrique Leal, dijo que el caso seguirá salpicando al Ejecutivo, especialmente a la ministra Carolina Toa, a lo mismo apuntó la diputada republicana Catalina del Real. Este tema yo creo que el gobierno se equivoca si lo pretende encapsular netamente en lo judicial. Esto le va a seguir salpicando al gobierno y especialmente a la ministra Toa porque tendrá que salir a dar explicaciones de cada uno de los antecedentes que se van a exponer. La inminente formalización de Monsalve no es un tema que el gobierno pueda ignorar. Más allá del ámbito judicial, el caso implica una responsabilidad política que la moneda debe asumir frente a la ciudadanía. En tanto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se opuso a entregar las disculpas solicitadas por la oposición que reprochó que la secretaria de Estado arremetiera en contra de los parlamentarios porque no dijeron nada cuando se acusó a dos diputados por hechos de connotación sexual. Yo soy ministra de la Mujer y no de solicitudes de la oposición, señaló. Ahora, hay una versión que hoy día publica el Tiro del Mercurio sobre lo que ha ocurrido con el taxista. Recordemos que trasladó a Manuel Monsalve desde el restaurante junto a su compañante hasta el Hotel Panamericano. Sin memoria de corto plazo y con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a su lado, habría despertado en el Hotel Panamericano la mañana del 23 de septiembre pasado la asesora de la repartición que denunció delitos de abuso sexual y violación en este caso. Así, por lo menos, se recoge en el relato que el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, Francisco Jacir, entregó ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago a partir de los dichos de la víctima para pedir medidas intrusivas en octubre pasado y realizar diligencias. Según el escrito, la mujer no tenía recuerdos de la noche anterior, lo que ahora fue confirmado ante la Fiscalía por otros testigos, dejando en un complejo escenario judicial a Manuel Monsalve. Quienes conocen el trámite de la investigación dicen que el taxista que los trasladó desde el 22 de septiembre declaró y entregó detalles del trayecto entre el restaurante Ají Seco Místico, el domicilio de la víctima y el Hotel Panamericano, que darían sustento a la versión de la asesora ahora denunciante. El mismo documento describe la pérdida de memoria de la víctima dada la denuncia ante la Fiscalía. Dice que el día 22 de septiembre de 2024, a las 18 horas, se reunió con el subsecretario en el restaurante Ají Seco Místico, oportunidad en la que conversaron temas laborales, políticos y académicos, compartiendo bebidas alcohólicas. Refiere haber consumido dos picos sour y su último recuerdo fue haber estado consumiendo la mitad de un tercero, dice. Y agrega que despierta el 23 de septiembre en la habitación asignada al imputado, que a su lado se encontraba el imputado. Esta versión encontró concordancia con otros testimonios y videos de seguridad recopilados en la indagatoria, indican los conocedores de la causa, lo que determinó la decisión de formalizar el caso en los próximos días. Hay un informe de la policía de investigaciones que da cuenta de ello y detalla la versión del taxista que llevó a Monsalve y la víctima al hotel en donde éste se alojaba, trayecto en el que incluso habrían hecho una parada en el domicilio de la mujer, quien además presentó problemas estomacales, dadas las bebidas alcohólicas ingeridas en el restaurante peruano. Estas complicaciones en el taxi habrían impulsado a Monsalve a pagar una tarifa extra al conductor. Todo el trayecto y la versión del taxista además tendrían concordancia con las imágenes de video recuperadas por los detectives. Sobre los mismos hechos, el escrito del tribunal detalla la versión de la víctima y el trayecto en el taxi que le especificó Monsalve. El imputado le refirió que cuando iban en el taxi, ella se intentó arrancar y que él junto al conductor la detuvieron. Le refirió que él también había perdido la conciencia, dice el relato del fiscal. Y si bien en la audiencia de cautela de garantías del 23 de octubre pasado, el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendariz, refirió que Monsalve le dio un beso por sorpresa a la víctima por lo que podría ser constitutivo de delito de abuso sexual, ahora se estima que ese tipo de ilícito habría ocurrido la mañana del 23 de octubre en el Hotel Panamericano, hecho que estaría incluido la querella de la abogada de la mujer, María Elena Santibáñez. Según una resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago, esto ocurrió la mañana del 23 de septiembre, en el escrito se describe un segundo intento del imputado para intimar con la asesora del interior. Otro de los hechos que se reconstruyen en la investigación son los pasos posteriores al 22 y 23 de septiembre. Según la mujer, ella se fue a su departamento. Al llegar, vio que en su frente tenía un golpe, momento en que entendió lo ocurrido. Con festa 24 de septiembre de 2024, refiere lo ocurrido a un compañero de trabajo, quienes la alertaron a dar a conocer los hechos. En ese marco es que ahora, además, se investiga a los funcionarios públicos que en la moneda pudieron incumplir los deberes de su cargo. Incluso el Consejo de Defensa del Estado ya trabaja en la revisión de estos hechos para determinar si hubo, si pudo haber delitos funcionarios. Pero además, en caso de haber una violación con ocasión del cargo, se podría encrellar el arista principal contra Monsalve. Hasta ahora, la Fiscalía no ha hecho llegar la investigación al Consejo de Defensa del Estado debido a la reserva. Pero, en caso de existir formalización, analizarán si se hacen parte rápidamente en la arista principal, según se ha comentado.